Música Seguimos respondiendo dice aquí Osvaldo desde Argentina dice hola estimado amigo perdón por lo de amigo pero te he seguido desde hace tiempo y ya te considero como tal no hay perdón por favor claro que sí te escribo desde la Argentina por un lado quería pedirte cómo puedo comunicarme contigo he enviado mis datos en tu página pero no recibo respuesta y necesito saber varias cosas para seguir llevando esta vida lo mejor posible bueno ante todo pedir disculpas si no contestamos al momento siempre contestamos todos los emails también decir que hay personas que comunican con nosotros por Facebook que me hacen preguntas personales por mensaje privado por Facebook que me preguntan si se van a quedar embarazados o si se va a sanar o si van a encontrar trabajo por mensaje privado por Facebook o por email y desde luego ese no es el camino si alguien se quiere comunicar con nosotros info.izarpe.org o como lo has hecho tú Osvaldo por la página web aunque a veces se saturan y tenemos muchísimos emails incluso alguno puede verse puede terminar en spam en correo no deseado pero esa sería la manera por email por Facebook no por favor ya no contesto mensajes privados de Facebook porque hay tantos y tantos y tantos pero no me parece la manera seria de comunicarse con nosotros y de preguntar sobre estos temas por Facebook por mensaje privado o sea que eso no lo vamos a hacer pero el blog quería saber decía tengo 46 años y perdí a mi madre a mi padre perdón él tenía 35 cuando yo tenía 8 años en el año 78 y al año siguiente muere mi hermana Cecilia que en aquel momento tenía 8 años y era discapacitada motriz y mental el que fue mi padre a hoy seguirá sabiendo que era mi padre escuché que del otro lado se pierde la noción de la relación familiar que tenían en tierra mi hermana y él estarán esperando igual del otro lado ellos sabrán que fueron padre e hija muchas gracias Miquel espero recibir un contacto tuyo a ver qué se puede hacer para visitarte o comunicarnos Osvaldo el apellido no lo voy a decir por privacidad bueno primeramente deciros lo que siempre decimos que cuando uno muere muere con su identidad con su personalidad con su forma de ser y por supuesto que tu padre va a saber que es tu padre cómo no y tu hermana Cecilia aunque sea discapacitada fuera discapacitada motriz y mental ya no es discapacitada una de las cosas primeras que va a decir seguramente cuando se comunique es las partes que antes tenía malas o las partes que antes no le funcionaban y ahora pues las tiene bien ya no me duelen las piernas ahora puedo mover las piernas mi mente es igual que la de todos los demás ahora ella es perfecta y está totalmente completamente sana eso tienes que tener la certeza de que realmente es así porque cuando uno muere pues pierde esta esta cápsula ¿no? del cuerpo físico pero pero es puro amor donde están y son perfectos aunque su personalidad no cambia ellos siguen sabiendo quiénes son siguen aprendiendo siguen creciendo siguen trabajando y por supuesto que están juntos el clan está junto normalmente aunque no siempre en los mismos departamentos mírate el programa último que hicimos de la rueda del misterio pero sí te quiero decir que aunque los no nacidos abortos abortos provocados los niños que mueren en el parto al poco de nacer y el clan familiar están normalmente juntos y que tu hermana Cecilia y tu padre por supuesto que estarán juntos no tengo ninguna duda gracias Osvaldo dice aquí quien José María José hola Miquel soy medio me asisto cada vez que puedo a una escuela espírita en La Palma de Canarias yo vivo en Tenerife me gustaría saber de tu escuela para aprender a desarrollar mi mediunidad cada día más para así poder ayudar a las almas que me lo piden sé que te formaste dos años con Marilyn siempre que he podido la he seguido no he podido apuntarme a su escuela por no saber inglés mi historia empezó a la muerte de mis padres hace 11 años aunque yo sentía a los espíritus mucho antes solo que nadie me daba información de ese mundo poco a poco me fueron poniendo a las personas necesarias en mi camino y tú eres una de ellas Jolín gracias te mando un fuerte abrazo deseando que me contestes lo antes posible María José no sé muy bien qué es lo que me pides contactar conmigo si es verdad yo me formé dos años y medio allá en Montreal en la escuela de Marilyn y John Rosner después en Inglaterra en otros lugares pero es un trabajo de toda la vida nunca se deja de aprender de crecer de formarse uno entonces para contactar conmigo o con mi escuela que creo que es lo que me pides aquí pues te diría que escribas a info arroba isarpe punto org info arroba isarpe punto org o nos llames a 943 43 1210 decirle desde aquí aprovecho a todo el mundo que damos formación en San Sebastián y Madrid tenemos una titulación que es ciencias de la intuición unas troncales y unas objetivas aunque si alguien quiere hacer un curso suelto de toda la oferta que tenemos tenemos de sanación de desarrollo personal tenemos de intuición de evidencia de tarot un montón retiros retiros espirituales pues es a través de la web donde se tiene que comunicar gracias a todos seguimos en el videoblog hasta ahora gracias a todos